Nosotros en reunión del Consejo Directivo Provincial que ayer mismo tuvimos, rechazamos el ofrecimiento del gobierno por considerarlo insuficiente y también resolvimos realizar en estos días asambleas, reuniones, consultas para definir la modalidad de una acción directa, una medida de fuerza, la próxima semana. ¿Están muy lejos de lo que pretendían, esta oferta que hizo el gobierno? Sí, estamos lejos, imaginate que una de las variables a tener en cuenta que nosotros pusimos sobre la mesa es la inflación que me dio la propia provincia en el mes de marzo que fue el 12,4, ofrecer un 5% abril con base sueldo marzo y otros 5% en el mes de mayo, o sea un total de un 10%, es totalmente insuficiente y creemos que la provincia está en condiciones de mejorar la propuesta porque si bien, como bien dijo el ministro, en este mes de marzo hubo un déficit de alrededor de 20.000 millones de pesos, si tomamos el trimestre hubo un superávit de 120.000 millones, un poco más. Entonces creemos que parte de eso hay que destinarlo al salario de los estatales que es servicio, en educación, en salud, en seguridad. Nosotros creo que, y a ustedes les consta, hemos sido muy prudentes en las negociaciones hasta el momento, hemos apostado a que en la mesa paritaria, más allá de los desacuerdos que hubo al comienzo, pasamos a cuartos intermedios, siempre estirando la posibilidad de un acuerdo, logramos y eso lo ratificaron los compañeros y compañeras en la anterior política salarial del mes de marzo, pero en esta hay un límite, o sea que esta situación de emergencia con un aumento salarial de un 5% para el mes de abril o mayo es totalmente insuficiente.